Muy bien, vayamos a hablar con marea en la corona de madre. Vamos a coger esta maderadita de aquí. Todo esto ya sabéis, para hacer flechas, a ver. De hecho, mira. Voy a hacer flechas. Llevo recursos de sobra, eh. Ah, sí. Vale, voy a topo de flechas. Aquí de las cuerdas. Vale, puedo hacer más cuerdas. Puedo hacer hasta 10. Y también puedo hacer cables eléctricos, vale. Voy a tope. Vamos a tope. Sí, ya, ya. Hora de abastecerse. Sí, hora de abastecerse. Muy bien, pues tenemos que ir a una ubicación que ya veis que está... Está lejos, eh. Está lejos. Tenía, por cierto, yo mi montura. ¿Dónde está el galopador? Voy a llamarlo que voy a ir más rápido con él. Oye, pues lo que vi del vigía... Del tema del sabotaje. No sé si es porque estaba dañado el vigía. No sé por qué es exactamente, pero... Pero con el galopador no parece nada extraña. Esperaba que esta tormenta reciase. Un momento, un momento, un momento. Vale, es al círculo creo para frenar. Voy a hablar con él. ¿Te hirieron cuando emboscaron a la partida? No, no exactamente. No soy cazador, ni valiente, ni nada en realidad. No deberías ni hablarte. Pues seas quien seas, estás herido. ¿Qué ha pasado? Me llamo Kren. Se me ocurrió hacer las pruebas en los terrenos de caza de la cuesta. Quería pulir mis habilidades. Pero... No salió muy bien. Seguramente es un paria, ¿eh? ¿Por qué dijiste que no eras nada y que no debo hablarte? Robé un arco, ¿vale? Y me expulsaron. Fue antes de la prueba. Ahora ni siquiera puedo luchar por mi tribu cuando me necesita. Debo sobrevivir en el exterior solo. Por eso quería entrenar. La verdad, me alegro de que el guardia me hablara. Creo que es un exiliado o algo así. No le importaban las leyes de las matriarcas. Las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? No, no. Estaré bien. Mi padre siempre decía que la madre tenía un plan para mí. Aunque luego un golpeador lo arrolló. Bueno, debo irme, sí. Tengo que irme, Kren. Vale. Ten cuidado. Sobre todo si vas al norte. Y prueba con los terrenos de caza si quieres entrenar. Vale, muy bien. Pues tenemos aquí a este señor que ofrece lo que nos ofrece. Vale, hay galopadores por aquí. Aquí hay un galopador. Y otro. Ese número que me parece, a ver. Cinco. No sé si es que son nivel cinco. Seguramente, ¿no? Seguramente. Vale, podría... Sí, podría pegarle un tiro. Vale, uno menos. Un poco he fallado. Vale, vale, vale. Vale, este se ha puesto alerta. Vale. Pero bueno, he matado un par de ellos. Y ya está. Si van a huir, pues mejor incluso. Vamos a saquearlos. Nos llevamos aquí todos los recursos. Y... Voy a pegarle... ¿He gastado la poción de salud? Dime que no he gastado la poción de salud. Si hay que tener la galopada de la puesta. Hacia abajo. Espero no haber gastado la poción de salud, la verdad. Vale. Vamos con... A ver. Vale, sí. Vale. Incluso el círculo es cuando... Cuando se frena. Vale. Pues mira, pues vamos en un galopador, tío. No esperaba poder... Tomar las máquinas, ¿eh? No sabía que en el juego iba a poder... Hacer eso. Y la verdad es que mola. Cubierto de hoguera. ¿Está? ¿Hay alguna hoguera por aquí cerca? No veo nada. Estaba viendo la casa esta y no sabía si aquí es la casa esta y iba a ver algo. A ver. Voy a bajarme. No, parece que está destruido esto, ¿eh? Parece destruido y... Que no puedo entrar. No, no puedo entrar. Y la hoguera no sé dónde estará. ¿Qué hoguera descubierta? ¿Qué hoguera? Eh. Aquí. Hola. Tú eres un mercader. Tiene la onda. Arco de guerra. Arco de caza. Karja. ¿Tengo esto? Parece como si lo tuviese, ¿no? Onda sombría. Arco preciso Karja. Eh, pero este de aquí, el arco de caza Karja, es el que yo tengo ahora mismo, ¿no? ¿Me equivoco? Arco de caza Karja. Sí, sí, sí. Es el que yo llevo ahora mismo. De momento, mira, no te voy a... No te voy a comprar nada. Vamos a subir al galopador. No, no parece Nora. Aquí hay cadáveres, ¿eh? ¿Qué son estos cadáveres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué son estas vestimentas? ¿Qué pasa aquí? El peligro acecha delante. Habla por ti, forastero. Es terreno, Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte. Oye, este no parece muy apenado. ¿Quién era? Un ladrón, un esclavista, un asesino. De los que dan mala fama a los asesinos son estos. Val dijo que podría haber bandidos en el camino. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre van a por ti. Muchos excavan campamentos y allí se quedan echándose a perder. A no ser que alguien haga algo al respecto. Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Te espero allí. Pues espera, espera. Nuevo campamento. O no, o no lo esperes. O no lo esperes. Me parece interesante eso del campamento. ¿Eso es el campamento? Campamento bandido. Mira, aquí está el campamento. Hay que ir lejos, ¿eh? Pues... Mira, pues me interesa eso del campamento. Porque no sé si será en plan... En plan base. Hay que irnos a escanearla. Esas ruinas deben de ser ser del diablo. Una ciudad de los antiguos. Del mundo metálico. ¿Qué? Has descubierto ruinas antiguas. Ser del diablo. Vale, hay un vigía por aquí. Hostia, qué galopador de ataque. Qué grande. Tiene el galopador, tío. Hostia, que coge y ataca, tío. Qué crack, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistazo con el foco. Uf, un diente cerrado, ¿eh? Este es el recorrido que hace. Ojo con el diente cerrado, que este... Este fácil no es, ¿eh? 15. No sé si 15 es el nivel. No tengo ni idea. ¿Dónde está el galopador? El galopador que se queda allí quieto, por favor. Me gustaría intentar a sabotearlo. No sé si es posible. Aquí he marcado el recorrido que hace, pero no lo veo que venga por aquí. Luego, cuelli largo. Cuelli largo, sed del diablo. ¿Hay un cuelli largo? Voy a llevar esto. Voy a acercarme por aquí. Sí, he encontrado la forma de sabotear más máquinas. A ver si se acerca algún diente cerrado por aquí. Y lo intento sabotear. Oye, oye, se ha alertado un poco, ¿eh? Estoy agachado, ¿no? Supuestamente estoy escondido, ¿no? Vale. No sé por qué pensaba... No sé por qué he pensado que me iba a servir de algo. Y el galopador, tío. Uf, tremenda hostia me ha llevado, ¿eh? Por favor, galopador. Echame una manita por aquí, ¿no? Este... No me deja de sabotearlo, este, ¿eh? Vale, 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 vale. Ojo, ojo, ojo. ¿Dónde tienes el punto débil? Abajo. Para darle abajo desde aquí no va a ir. Uf, pero el diente cerrado es... Es uno complicado, ¿eh? Uf. No sé si lo veo ahí cuando se ha levantado. Tengo que dar de lado, si no es imposible. Vale, pero lo tenemos casi, ¿eh? Lo tenemos casi. Está, está, está buenísima. Está buenísima. Bien. Voy a sacarlo. Tiene el 15, ¿eh? Creo que tenía... Tenía buen nivel. Pues por aquí había... Pastadores, creo que son. El galopador, por favor. Estaría bien que viniese conmigo. Pero aquí, si no me equivoco, había pastadores. Tranquilos. Joder, más... Ah, no, es un pastador. Vale, vale, vale. Hay un par de pastadores allí. ¿Ahí hay otro al fondo? Ah, un jabalí. ¿Esto? Tor. Vale, voy a marcar el objetivo este. Y voy a acercarme lentamente. A ver si me deja de sabotearlo. Si voy por aquí, me va a ver, ¿no? Tenerle una piedra a ver si se mueve. No sé si... Me dejará. No. Parece que no me deja... No me deja sabotear, tío. No sé si habrá alguna forma de quitarle el saboteo al galopador. Y entonces poder sabotear otra máquina. Ni idea, tío. No tengo ni idea. No lo sé. Hay cosas que me voy a llevar. Otro pastador. Vamos aquí. No me da opción, no me da opción. No me da opción. Bueno, voy a recoger todo lo que tiene. Voy a echarle un ojo también al tema de habilidades. Que hace tiempo que no miro el tema de habilidades. Ya tengo ocho puntos, tío. Vale, vamos a ponernos esto del golpe de ese abajo. Y vamos a ponernos el ataque al líder para eliminar a enemigos pesados. O a menos de élite. Haciendo eliminaciones. Y que de momento eso... Perfecto. Vale. Pues... No sé. En principio no hay más. Debería matar a este jabalí, eh. ¿Me he visto el jabalí? He pegado un flechazo, pero... No ha servido de mucho. ¿Me voy a llamar al galopador? Pero que... Recuerdo que para alguna mejora hacía falta algo de jabalí, eh. A ver que no le doy al jabalí. A ver. Es lo que digo. Hay una mejora por ahí que necesitaba... Necesitaba algo de jabalí. Para nadar con sigilo bajo la superficie. Nada con sigilo para evitar que te detecten. No, vale, vale. Pero ahora mismo no tengo que nadar. Ahora mismo... Probablemente he atravesado eso. Vaya, no me puedo llevar esto. A ver, eh... ¿Puedo mejorar... ¿Puedo mejorar la bolsa de recursos? A ver si... A ver, a ver, a ver... Para atuendo, la de recursos... Necesito carne rica. Necesito cinco, tengo cuatro. ¿Por qué necesito carne... Para mejorar la bolsa de recursos? ¿Qué pasadores aquí? Un vigía. ¿Pero están muy lejos? No, no están... No están muy lejos. No están muy lejos, pero sí que es verdad que se desfía del camino. Voy a llamar al galopador, que no sé dónde está. ¿Es enemigo? No, no es enemigo, pero veis que tiene la vida como muy tocada, ¿no? Parece cuestión de tiempo que lo pierda, al galopador. De momento no he visto ninguna opción de... De reparar y tal. ¿Ve un jabalí aquí? Jabalí, jabalí. Vale, 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 vale. Jabalí muerto. Dame carne rica. Vale, y ahora con esto, en principio, sí voy a poder hacer esa mejora que veíamos antes. La capacidad de carga. Y la mochila de recursos la podemos mejorar. Vale. Y ahora en principio, no sé cuánto tenemos, pero bastante. Y veis, para esta mejora hace falta huesos de jabalí. Huesos de jabalí, tío. A ver, para armas. Puedo mejorar también la capacidad de armas. Munición de lanzacuerdas. Munición de arco no puedo. ¿Veis? Aquí es donde necesitaba el hueso de jabalí. ¿Y esto qué es? Munición atletidora. Vale, estos son recursos fáciles de conseguir. A ver qué más mejoras puedo hacer. La bolsa de trampas de momento no. O sea, todo en domino. Es una mejora fácil. Esto... Bueno, eso no es una mejora fácil. Lo voy a hacer. Yo ya... No puedo... Seguir mejorando nada. Madera, tío. Madera es importante. Por aquí. ¿Qué es eso? Un vigías. Vente por acá. Venga por acá el galopador. Está medio muerto. Creo que lo he dicho antes. Me gustaría que hubiese alguna opción de repararlo. Igual en un futuro la hay. No lo sé. Bueno, ahí es un vigía. ¿Cuál sería interesante sabotear un vigía? Lo que pasa es que es eso, tío. Que es que no sé si... Voy a cargar un galopador. ¿Vale? Y ahora a lo mejor... Es probable que me deje de... De sabotear la otra. Joder, que estos son galopadores también. Pensaba que había vigías aquí. Galopador, galopador... Galopador. Galopador. Este lo puedo sabotear, pero vamos. Ya sabía que podía sabotear galopadores. Por el que sé que puedo sabotear vigías. Hay uno allí. Otro allí. Creo que voy a sabotear a este y me piro. Puedo ir consiguiendo recursos y tal, pero no sé. No lo veo tan necesario. Y aquí me llevo un galopador a tope de... De vida. Mira, ahí aparece. Recarga de saboteador. ¿Veis? Se está como recargando el saboteador. Bueno, esta gente ahora va a flipar cuando me va a llegar montado en un galopador, ¿no? No puedo meter al galopador. Lo voy a dejar de momento con vida. Porque entiendo que en algún momento tendré que salir de aquí. Sí, me han hecho buscadora. ¿Qué pasa? Cuánta va. ¿Qué tal, Karya? Está hacia el oeste, pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues. Que lo intenten. Lo que digo es que hay un fuerte Karya que protege el paso entre el este y el oeste. Dicen que los Karya han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada. ¿Entonces si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo. Pero no hay valientes para ayudarte. No los necesito. ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo. ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien. Vale, vamos a preguntarle. Es fuerte Karya, a ver qué me cuenta. ¿El fuerte Karya está al oeste? ¿Y Meridian más adelante? Los Karya lo llaman Torre del Día. Está cerca de la aldea abandonada. ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre, ya no importa. Nací allí. ¿Qué le ocurrió? La guerra. Los Karya la destruyeron en un asalto rojo. Yo tenía unos 15 años y escapé. Otros no pudieron. Los Nora nos retiramos a este sitio, Corona Madre. Renunciamos a nuestro derecho al valle. Aún ahora que la guerra quedó atrás, dejamos el valle como una barrera entre el solminio y la tierra sagrada. Vale, vale la corrupción. ¿A dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle. Y también hemos sabido de máquinas corrompidas al sur. Lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas. Quema la carne y enferma a los heridos. ¿Tienen puntos débiles esas máquinas? El fuego parece afectarles más que a las normales. Un pequeño consuelo. Solo la diosa puede acabar con esta maldición. A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos. Las matriarcas han hablado. Solo podemos pelear. Y rezar a la diosa. No, rezando no vas a llegar a ninguna parte. Yo te lo digo yo. Con un hombre protege los límites de la tierra sagrada. ¿Ves a muchos extranjeros? Sí. No en la propia aldea, claro. Pero sí allá en el valle. Después de la guerra, los extranjeros pueden entrar en el valle y comerciar con los Nora. Si quieren. Es una especie de tierra de nadie. Ni extranjera ni sagrada. ¿Quieres verla? Visita Encuentro de Cazadores. Son un montón de tiendas y refugios derruidos. Los extranjeros lo usan como lugar de paso. Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian. A ver las defensas. Corona de Madre se defiende sola. Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos y desmanteló 3 invasiones. Resistiremos. Intentar estar a la altura de un pasado glorioso suele matar a la gente. Tú no lo sabes, pero gané la prueba el año que competí. Como tú, empecé con desventaja y busqué un atajo. Apenas lo logré. Llegué al final con un todillo roto. Esto no es la prueba, Marea. Esto es real. No lo entiendes. ¿Mi puesto en Corona de Madre? Justo eso fue lo que pedí. Mi premio por ganar. Intentar estar a la altura de los Nora aún no me ha matado. Pero si así debe ser, aquí estoy. Muy bien. Debería irme. Muy bien, Marea. Cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. Bueno, ha descubierto zona corrompida. Vale. Tengo que despejar las zonas corrompidas. Vale. Aquí hay una hoguera. Vamos a activarla. Me dije que hay muchos encargos por aquí. Son cosas secundarias que seguramente iré haciendo yo ya después. Y ahora este señor... Vamos a comerciar con él. No sé si te puedo comprar algo que me interese. La onda... A ver, la onda que hace. Esta onda de cadencia lenta lanza bombas con diversos mecanismos de detonación. Recomendada para infligir un gran daño de aire y de impacto. Puede modificarse. Esto lo que hace es tirar bombas. Me he dejado la pasta, eh. Me he dejado la pasta, pero lo voy a comprar y ya con esto tendría cubierto el cupo de armas. ¿Algo más que comprar? Pues en principio no. Bueno, tengo una caja de muestras gratuita. La voy a llevar. Mira, hay mapas. Hay mapas. Vale. Flores de metal, figuras de manuk. Vale, supongo que esto será un poco correccionable, ¿no? Digo yo. Puedo vender cosas también, eh. Pero no tengo nada que vender. Todas las hermanas tengo el mismo en uso. No hay nada que vender. Lo que sí puedo mirar. A ver qué dice. Voy a la frontera. Comerciante. ¿Qué sabes de la tribu Karya o de su capital Meridian? No he salido de la tierra sagrada, pero comercio con forasteros Karya y de Meridian... No me interesa mucho. No me interesa mucho, lo siento. No me interesa mucho. Me voy a contar aquí su vida y no, no. Vale. Abre el mapa y elige el asentamiento o la huera donde quieras viajar. Cada viaje requiere una mochila de viaje rápido. Vale. Sí, bueno. Me está explicando todo lo que hace rápido. Es que funciona. Falta que os lo diga, pero vale. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Sí. El tema de modificar atuendos. A ver. Aquí tenemos esta modificación puesta. Le puedo poner esta otra. Es una tela. 10% de resistencia al cuerpo a cuerpo. En un momento voy a dejarla de sigilo. Pero creo que también podemos venderle modificaciones al arco y tal. Tenemos la bobina que hace un 5% más de daño. Tenemos esta que hace un 25% más de daño. Vale, vamos a poner esto. Y aquí tenemos un espacio vacío que puedo poner esta otra. Y con esto hemos aumentado un 35% el daño. Y a qué más le puedo meter daño. Pues mira, pues a la onda. Vamos a poner esto. Y le metemos más daño. El resto ya creo que no pueden llevar modificaciones. Vale, pues... Ahí estaríamos, eh. Puedo hacer aquí más bombas explosivas. Vale, vamos ahora a bombas, eh. Vamos ahora a bombas. Habrá que probarlo. Parece que se sale por aquí, ¿no? Parece que se sale por aquí. No sé si puedo llevar. Sí, puedo llamar a la montura. Ha bordeado, digamos, la ubicación esta. Y de momento que me acompaña. Sí, no, no, no. Me había dado al cuadrado para agacharme porque estaba viendo aquí. Tío. Ah, vale, vale. Que este es mi galopador. Pensaba que era... Pensaba que era uno que había aquí al lado, digo. Joder. Se ha liado. No, no. Bueno, pues vamos con el galopador. Sí, soy Nora. ¿Qué me habla? CRO. Vale, por allí veo un pastador, ¿no? Vale, veo bastantes pastadores por aquí. Sí. Para despejar a una zona corrompida, mato a todas las máquinas corrompidas que hay en ella. Al despejar a una zona, la eliminas permanentemente del mapa. Vale. Vale, arma. Pero voy a crear flechas. Sí, voy a crear flechas. Y por lo visto el fuego, según nos han dicho, es más efectivo contra estas máquinas. Vale, 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 vale. Ojo que viene, ¿eh? ¡No! ¡Qué dios! Vamos ahí, galopador. ¡Qué grande! Vale. Pues ya la he liberado. Ya la he liberado porque explotan, ¿eh? Los depósitos que llevaban. Vale, subimos de nivel. Hemos completado... ...una de estas zonas corrompidas. Así que perfecto. Y el galopador, bueno, ha recibido algo de daño, pero... ...ha echado una mano. Grande. Vamos a llamar a nuestro galopador, que va un poco tocado. A mitad de vida. Está dando aquí unas vueltas un poco raras. Vale, lo tenemos ya disponible para ir a la siguiente zona corrompida. Mucho pastador por aquí, aunque... ...estos parece que no están corrompidos. No sé si van a atacarme. Vamos, 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 vamos. A ver. ¿Puedo sabotear esto? Bueno, no sé si puedo sabotearlo porque me lo he cargado. ¿Esos que están mirando, tío? ¿Qué miráis? ¿Qué miráis? ¿Qué miras? No, no miran nada. Que se vayan, que se vayan. ¡Suscríbete al canal! Gracias.